Cada vez son más los estudiantes que deciden continuar su formación en Canadá a través de los cursos co-op. ¿Y sabes por qué? Pues porque con este tipo de cursos puedes obtener un diploma reconocido internacionalmente y ganar experiencia laboral relacionada con tus estudios. Para empezar seguramente te estarás preguntando qué quiere decir co-op y qué tipo de cursos son. Pues bien, los cursos co-op son programas de formación profesional, de estudio y trabajo que nacen de la cooperación de los centros educativos con las empresas. De ahí su nombre que significa Cooperative Education. Estos programas constan de dos partes, una parte teórica y la otra práctica. Y para poder graduarte y obtener tu diploma deberás completar las dos partes. Durante la parte teórica tendrás que asistir a clase y podrás trabajar durante las horas que no tengas que ir a la escuela en cualquier puesto de trabajo. Este es un buen motivo para matricularte en un curso co-op, ya que vas a poder costear tu estancia en Canadá durante tus estudios y entrar en contacto con el mercado laboral canadiense. Una vez finalizada esta parte teórica tendrás que hacer la parte práctica. En esta segunda parte del programa tendrás que hacer prácticas a tiempo completo en una empresa o puesto de trabajo relacionado con tus estudios. Normalmente suelen ser prácticas remuneradas, por lo que seguirás teniendo ingresos y ganarás experiencia laboral en tu sector. ¿Y cuánto es la duración de estos cursos? Los programas co-op pueden durar de seis meses, un año o hasta máximo de dos años. Por ejemplo, si tu programa tiene una duración de un año tendrás seis meses de clases teóricas y después tendrás seis meses de prácticas en una empresa. ¿Y cuáles son los programas más populares o qué es lo que puedes estudiar en estos cursos? Bueno, estos programas engloban una gran variedad de materias. Al ser cursos de formación profesional podrás centrarte en la rama que más te llame la atención. Por ejemplo, cursos de administración, diseño, recursos humanos, turismo, marketing, tecnología, negocios y muchas más. Aunque no todas las ramas de estudios tienen la posibilidad de cursar un programa co-op. Pero si quieres información detallada y 100% personalizada sobre estos cursos ponte en contacto con nosotros y te ayudaremos a elegir la mejor opción para ti. Por otro lado, seguramente te estarás preguntando cuáles son los requisitos para poder cursar estos programas. Tienes que ser mayor de edad, es decir, tener más de 18 años, aunque depende de la provincia en la que vayas a estudiar. Tener estudios previos. Aunque cada escuela tiene sus propios requisitos en cuanto a esto, para ciertos estudios te pueden pedir haberte graduado en educación secundaria y tener un cierto nivel de inglés o francés. Aunque no todos los cursos co-op requieren un nivel muy alto de inglés o de francés si vas a estudiar en la provincia de Quebec, seguramente necesites un nivel intermedio como mínimo. Si no llegas a este nivel, siempre podrás hacer un test para ver cómo andas con el idioma y, si hiciera falta, puedes hacer un curso de inglés o un curso de francés antes de empezar tu programa. Evidentemente también necesitas tener los fondos necesarios para cubrir los gastos del curso. Y, una vez en la escuela te hayan aceptado, tendrás que solicitar el visado de estudiante. Pero no te preocupes porque en YouTube Project te ayudaremos a realizar todos los trámites. En definitiva, ¿por qué estudiar un programa co-op es una de las mejores opciones si quieres estudiar en Canadá? Pues porque estudiar en un país extranjero como Canadá y en una lengua diferente te aportará experiencia y muchos beneficios a nivel personal y profesional. Adquirirás experiencia laboral internacional que podrás añadir a tu hoja de vida o currículum y seguro te abre muchas puertas al mundo profesional. Mejorarás tu nivel de inglés o francés mientras estudias y trabajas y aprenderás el vocabulario específico en tu sector. Obtendrás una educación completa y un diploma reconocido internacionalmente y podrás trabajar en todo momento mientras estudias para costear tu estancia. Si quieres estudiar un curso co-op en Canadá y quieres más información al respecto para saber cuánto te puede costar el curso, en qué ciudad estudiar y tener un asesoramiento más personalizado, contáctanos a través de nuestra página web y te ayudaremos con todo lo que necesites. Y si te ha gustado este vídeo y te ha parecido interesante, dale al me gusta, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestros próximos vídeos y síguenos en nuestras redes sociales.